El gobierno nacional, yo tengo 46 años, desde los 19 años trabajo en una empresa y pago mi seguro social. A los 15 años de haber cumplido pagando mi seguro social ya llega mi cotización y aún lo sigo pagando. Aparte de eso, pago mis impuestos. Lo que yo no entiendo es, ¿por qué si mi medicamento dice que viene de la India y pago mis impuestos con mi dinero, fruto de mi trabajo? ¿Por qué el gobierno dice que Estados Unidos tiene una guerra económica y por ello yo no tengo mis medicamentos? Cuando Estados Unidos no tiene nada que ver con mi esfuerzo, de mi trabajo, con el que pago mis impuestos y con el sitio donde ellos compran el medicamento, que es la India. Mi pregunta es para el gobierno, ¿por qué ellos atribuyen todo esto a Estados Unidos cuando no tienen nada que ver con la salud? Y no solamente mía, sino de todas las personas que estamos aquí. Esa es mi pregunta para el gobierno nacional. ¿Cuál es tu nombre y tu nombre? Me llamo Luis Cedeño.